Hola, mi nombre es Leonardo, eres Alberto, Mara, Miguel y Miquele y hoy vamos a hablar sobre lo que nos toca en nuestro grupo. Pues nosotros le vamos a hablar de los test de fuerza, velocidad y resistencia. Esperamos que os gusten. Test de mil metros. El test de mil metros mide la potencia aeróbica, es decir, se trata de un test de consumo máximo de oxígeno y que consta de cubrir un kilómetro en el menor tiempo posible. El deportista ha de recorrer la distancia de mil metros sin detenerse. En caso de fatiga extrema, el atleta puede caminar, recuperarse parcialmente y continuar el test, de forma continua y sin esfuerzos máximos durante el desarrollo del mismo sobre una pista preparada. Este test nos ofrece dos valores, el volumen de oxígeno máximo relativo y la velocidad aeróbica máxima o BAM. Test de velocidad reactiva. El objetivo de esta prueba es medir la velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento y concretamente la aceleración que se debe realizar en un pasillo de 30 metros situado en una superficie plana y consiste en que deberemos correr a la mayor velocidad posible esta distancia tras reaccionar a la señal de salida. La prueba valorará en función del tiempo invertido midiéndose en segundos y décimas de segundos. El test de velocidad segmentaria. Taping test. El objetivo principal de este test es medir la velocidad gestual o segmentaria de la extremidad superior. Nos colocamos delante de la mesa con los pies ligeramente separados. Debemos situar la mano no dominante en el centro de la mesa y la otra mano sobre uno de los círculos. Al sentir la señal de inicio debemos de tocar alternativamente los dos círculos un total de 25 veces cada uno con la mano dominante. Tan rápido como podamos. La prueba finaliza en el contacto número 50, el momento en el cual se detiene el cronómetro. Se registrarán los segundos y décimas de segundos invertidos en la prueba y anotaremos el mejor de los dos tiempos realizados. Test de fuerza resistencia. Test de extensiones de brazos en suelo. Flexiones. Se coloca al sujeto en tendido prono con apoyo de pies y manos en el suelo. Las puntas de los dedos están alineadas hacia adelante. Los brazos se colocan a la anchura de los hombros. Se ha de ejecutar la extensión completa de los brazos manteniendo el cuerpo alineado. Se anotará como resultado del test el mayor número de repeticiones efectuadas en 30 segundos. Test de Wiss y Diron o Sit y Rich. Creado en 1952. Sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento de la fricción de tronco desde la posición de sentado con piernas juntas y extendidas. Mide la amplitud del movimiento en términos de centímetros. Se utiliza una tarima de madera sobre la cual está dibujada una escala de gradación numérica. El cero de la mima coincide exactamente con el punto de la tarima donde se ampollan los pies del evaluante. Frisionando el tronco procura con ambas manos lograr el mayor rendimiento posible. Conforme el ejecutante se aleja del cero se consideran los centímetros logrados con signo positivo. Por el contrario la persona no alcanza la punta de los pies, se marca los centímetros que faltan para el cero pero con un signo negativo.